Un año más, un año más acompañando a lo que son la comisión directiva de la sociedad rural, chicos, todos jóvenes que apuestan en grande y lo vemos en cada expo que va creciendo día a día y hay que acompañar esto porque creo que el campo van a mostrar lo que realmente es el campo, lo que es el sistema productivo de la Argentina y la necesidad de darle las políticas también que necesita este sector para poder seguir trabajando y avanzando. Bueno, una semana muy intensa, decíamos, integrante del equipo de Dionisio Escarpín ha convocado a actores políticos y de instituciones de la ciudad de San Justo a la audiencia pública por la ruta. Sí, así es, fue una iniciativa de Dionisio Escarpín en conjunto obviamente con la Presidente de la Cámara de Diputados, Clara García, acompañada por Pablo Faría y demás diputados que han acompañado esta resolución de hacer esta audiencia pública en la legislatura donde había un marco variado de actores, ya sea víctimas, madre de víctimas, había productores agropecuarios de San Justo, estaba del consorcio caminero, de la cooperativa, los bomberos, el servicio de emergencia y creo que es un reclamo tan importante que se está haciendo y alzar las voces porque hoy si hablamos de la ruta 11 estamos hablando de la ruta de la desidia y creo que esta ruta es el claro ejemplo de los gobiernos que no han invertido en algo tan importante que es la ruta, que es la ruta del Mercosur, la ruta de la producción y que hoy la Expo Rural también y la rural lo necesita para producir porque sabemos que los caminos son esenciales. Así que bueno, como vos decías, para mí es un honor y un placer estar acompañando a Dionisio y ser parte del equipo de asesores de él porque sé la capacidad de trabajo que tiene, la capacidad de conocimiento que tiene y apuesta con su conocimiento y sus políticas dentro de la legislatura para el norte de la provincia.